Sí, buenas noches a todas las venezolanas, a todos los venezolanos y muy especialmente a todos los tachirenses que nos están escuchando y nos están viendo hoy a través de los diferentes medios de comunicación. Y nos hemos convocado en esta mesa informativa para darles un resumen, balance, resumido de los avances de las mesas de trabajo que se instalaron hoy, cuatro mesas de trabajo, para avanzar en la conferencia de paz ordenada por el presidente Nicolás Maduro y convocada para todos los tachirenses a partir del día de ayer. Me acompaña el comandante estratégico operacional, el general Vladimir Padrino López, el ministro de Educación Universitaria, Ricardo Menéndez, y el comandante de la región de Defensa Integral, el general Miguel Vivas Landino. Están ausentes ahorita el ministro Wilmer Barrientos, el ministro Dante Rivas y el gobernador Bielma Mora porque se encuentran aún en su mesa de trabajo de comercio, industrias y turismo. Esa mesa ha tenido una buena dinámica el día de hoy y aún están debatiendo y revisando propuestas críticas, apreciaciones para seguir tomando decisiones en función de mejorar la situación en el estado Táchira. Las cuatro mesas del día de hoy fueron la mesa de seguridad y asuntos fronterizos, la mesa de industria, comercio y turismo, la mesa de educación superior o de educación universitaria, y la mesa de transporte terrestre y vialidad. En ese sentido, pues, un mar de gente hoy aquí en este sitio, hubo una participación abierta, sin limitaciones, hubo mesas donde los participantes pasaron de 70. En este momento hay equipos sistematizando toda la información, todas las propuestas, toda la discusión que se dio hoy en cada una de estas mesas y aún hay una mesa que está instalada y trabajando. Podemos anunciarle ya a los tachirenses, especialmente, algunos avances de esta primera jornada de trabajo de la conferencia de paz para el Táchira. En la mesa de educación superior, aquí me acompaña Ricardo, que tuvo una ardua actividad hoy con todos, asistieron todos los jefes de todas las universidades, todos los rectores, vicerectores, profesores, estudiantes de distintas corrientes políticas, de oposición, revolucionarios, y participaron y dieron todas sus apreciaciones, dieron ideas, plantearon problemas, fueron escuchados por el ministro y ya se pueden adelantar algunas acciones que podemos ir tomando. En primer lugar, hubo un exhorto general, hay deseo, de toda la comunidad universitaria del Táchira de volver a clase, de retomar las aulas, de ir de nuevo a recuperar el tiempo perdido. Creo que ese fue un punto muy importante que me explicaba Ricardo, donde se centró gran parte de la discusión, qué hacer entre todos para diseñar el método de recuperación de este tiempo perdido. Hay preocupación, la entendemos, la comprendemos y la compartimos, de los estudiantes de ambos sectores, por la recuperación del tiempo y para no perder el semestre o el año, dependiendo de cómo sea, la distribución del tiempo académico. Esa gran preocupación la compartimos, se discutió ahí, y hay un equipo que va a diseñar una propuesta para ver cómo hacer para recuperar ese tiempo perdido y evitar que los estudiantes pierdan su espacio académico, su semestre o su año académico. Ese es un punto que fue de mucha discusión y de mucho interés. Hay realmente angustia, tanto en estudiantes como en profesores, por recuperar ese tiempo y por no perder el semestre. Entonces hubo un exhorto general de llamar, y hay una voluntad unitaria de llamar a clases aquí en el estado Táchira. Se está preparando, el ministro va a preparar la convocatoria a un gobierno de calle universitario. Eso sería un gobierno de calle con todas las universidades del Táchira, que son bastantes, son como poco más de 20, ¿no? Poco más de 20 universidades. Hacer un gobierno de calle con una metodología que ya conocemos, un gobierno eficiente de calle en las universidades del Táchira. ¿Qué temas se tocarían en ese gobierno de calle? Bueno, el primero que va a salir por la angustia y la preocupación es cómo recuperar el tiempo perdido, cómo recuperar las clases, cómo recuperar las materias, cómo no perder el semestre o el año académico. Ese tema va a ser una discusión segura en el gobierno de calle. La seguridad interna dentro de las universidades, seguridad ciudadana. Y ahí yo le reitero a todos los rectores de todo el país, no solamente a los del Táchira. Seguimos siempre a su disposición para que el patrullaje inteligente vaya a la parte interna de las universidades a asegurar la vida y los bienes de los estudiantes, de los trabajadores, de los obreros, de los administrativos y de los profesores. De todo lo que hacen vida en las universidades. Se va a tratar el tema del transporte universitario, los comedores, la infraestructura. Todos esos temas van a abordarse en el gobierno de eficiencia universitaria. Y se convocarán a todos los estudiantes, a todos los profesores, a todos los sectores a participar en ese gobierno de calle para que construyamos soluciones estructurales. Las que son coyunturales habrá que tomarlas, las estructurales también, pero que nazcan del consenso universitario para que tengan la legitimidad y la fuerza necesaria para abordar ese espacio. En tercer lugar, se propuso y se aprobó abrir una línea de investigación para estudiar el fenómeno de la violencia en el Táchira. Y hacer un estudio académico-científico de ese fenómeno que hemos visto en estos últimos 20 días aquí en el Táchira. Es importante estudiar las causas del fenómeno, estudiar los orígenes del fenómeno, estudiar las fuerzas que se mueven dentro de ese fenómeno, conocer el fenómeno por dentro, desde el punto de vista científico. Y eso seguramente arrojará resultados muy importantes para la sociedad táchirense y para que puedan conocer la realidad. Eso va a ser una especie de comisión de la verdad para saber exactamente lo que pasó y aún pasa en algunos sectores del Táchira. Y se propuso complementariamente la comisión de la verdad para el Táchira. Sin embargo, ya el presidente Nicolás Maduro anunció que existirá una comisión de la verdad para investigar toda esta situación a nivel nacional, en los estados donde más se ha presentado el problema y eso incluye indudablemente un capítulo especial para el estado Táchira. Para nosotros como gobierno somos los primeros interesados en que esa comisión de la verdad llegue al hueso en esta investigación. Mi presencia en el Táchira me ha permitido tener informaciones privilegiadas que aportaremos a esa comisión de la verdad para alimentar la investigación y facilitar llegar a los responsables de todo lo que haya ocurrido, tanto responsables intelectuales, materiales, financieros, todo lo que ha ocurrido en esta situación. En materia de transporte y vialidad también se lograron 50 propuestas, se recogieron, en toda una discusión bastante larga. De las 50 propuestas hay algunas que ya se pueden ir anunciando. Por ejemplo, más de 50 propuestas, ok, eso ya lo dije, se hizo una declaratoria unánime a favor de la paz en todos los sectores que estaban presentes, que son transportistas o están ligados al negocio del transporte, incluyendo quien dirige la Asociación de Transportistas del Táchira, que es un militante de oposición, pero que indudablemente está viendo seriamente afectados sus intereses y de sus agremiados por la acción de la violencia. En ese sentido, se va a consultar la creación de un fondo especial para atender a los transportistas que han sido afectados por la acción de la violencia, por los elementos generadores de violencia, que le han espichado los cauchos, que le han quemado las unidades, que le han agredido las unidades y se le parten los vidrios, porque ellos salen a atender a la ciudadanía. Entonces, ya se va a proponer la creación de un fondo que sabemos que nuestro presidente va a apoyar a los transportistas, bueno, siendo pues él un presidente obrero, un presidente que viene del sector transporte, seguramente le tenderá con mucho cariño, con mucho amor, su mano a los transportistas. La SODI se reunirá con los transportistas, ya lo ha hecho, lo vamos a volver a hacer, para definir la seguridad en las rutas de transporte, para que se vayan ya activando el transporte público para los ciudadanos de San Cristóbal. Un tema importante que fue muy solicitado en la reunión, el tema de los repuestos y los cauchos. Se va a abrir una proveeduría, ya eso ha ocurrido en otros estados, se va a abrir el capítulo aquí de San Cristóbal, del Táchira, la proveeduría para los transportistas para que puedan comprar a precios razonables los repuestos y los cauchos para sus unidades de transporte. Eso en dos meses debe estar ya funcionando para todos los transportistas del Táchira. Se evaluará una propuesta que se hizo para un plan de estaciones de servicio dedicadas exclusivamente al transporte público, porque se entiende que el transporte público debe perder el mínimo tiempo en el tema del abastecimiento de combustible para poder seguir prestando su servicio al transeúnte. Entonces, eso se va a evaluar junto con PDVSA, se lo hará el ministro Jaimán, el Trudy. Y se activará un programa de financiamiento para las unidades de transporte público, para las unidades de transportistas. Estas son algunas decisiones que ya se van tomando en el fragor de la discusión y del debate, pero todavía quedan, según esta parte aquí, quedan 43 propuestas más que se seguirán estudiando en Caracas y se le vendrán dando respuesta a todos los que integran este sector. En la mesa de seguridad, como temprana informamos, también se tocaron temas importantes. Vamos a hacer una reunión durante el fin de semana para reactivar ya en todos los sectores donde se van despejando las vías, que ya vamos mejorando notablemente en esto, vamos a ir reactivando el patrullaje inteligente. De manera que los ciudadanos que no tienen problemas de guarimba ni están en protestas de violencia, sientan la protección del Estado contra los delincuentes. Eso es importante y eso lo vamos a activar en la brevedad posible. Y otros temas de seguridad que se abordaron que próximamente le daremos respuesta. Para el día de mañana tenemos tres mesas previstas. Una mesa con todos los medios de comunicación del Estado Táchira, que tienen indudablemente un rol fundamental en el tema de la paz. Tienen un rol principal, son una vanguardia en la construcción de la paz, sobre todo en la defensa de la verdad. Como le decía yo ayer en la instalación, no podemos permitir que muera la verdad. La verdad siempre por delante, y dice la Biblia, la verdad nos hará libres. Bueno, eso es totalmente cierto. Habrá una mesa también de un tema que es muy importante, de alimentación y abastecimiento. Allá se tiran todos los empresarios, entes del Estado que están ligados al tema del abastecimiento de alimentos, que sabemos que es uno de los grandes problemas que tenemos que resolver en el Táchira. Nunca nos hemos negado a aceptarlo. Y esta mesa seguramente va a aportar ideas, soluciones que nos permitirán avanzar en el camino de las soluciones. Y la mesa de agricultura y tierra, que tiene muchísimo valor también para el Táchira, siendo que es un Estado gran productor de hortalizas y de otros, de ganadería. Es un Estado fundamentalmente agrícola. Y el ministro de Agricultura y tierra atenderá a todo el sector campesino, productores, medianos, pequeños, grandes, agroindustriales, todos los que quieran venir a participar en esta mesa para, con sus ideas, con su crítica, con sus aportes, seguir construyendo la paz para todos los táchirenses. Entonces, gracias a todos por la asistencia. Desde aquí le agradezco a todos los táchirenses que hoy asistieron a esta reunión, que participaron con mucha fuerza, con mucha pasión, y esperamos que toda esa pasión y esa fuerza se transforme en paz y en tranquilidad para todos los ciudadanos del Táchira. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.